Destaca este año la premiación de dos importantísimas categorías como son ambiente, vinculando con la protección de los recursos naturales y la ecología, así como la categoría deporte en diferentes disciplinas. Debo resaltar y felicitar a la ganadora de la categoría ambiente, Heidi Yesenia Jiménez Yopreg, así como las menciones honrosas de Jorman Alonso Cabello Arzapalo y José Adolfo Quizocala Condori, quienes ponen en evidencia con sus trabajos destacables de rescate de un ecosistema, conservando la biodiversidad y la responsabilidad ambiental, que tan ligado está al derecho ambiental, este derecho importante a los derechos humanos y con ello la protección a los reales defensores del ambiente, que se distingue en el Acuerdo de Escazú como en el caso a premiarlos. Que también es una expresión de nuestro reconocimiento a un medio ambiente sano, como reconocimiento de un derecho humano y particularmente en nuestro Perú. Igualmente, mencionar y extender mis felicitaciones al ganador de la modalidad deporte, Franklin Romualdo Lima Salazar, y a las menciones honrosas, Ana Claudia García Valdés y Edinson Eduardo Vargas Amasifuén. Bueno, permítame detenerme un poco en la categoría deporte, donde el protagonismo de los jóvenes hace una fusión muy importante con la educación. Qué simbólico y qué coincidente que este año una de las categorías haya sido el deporte, porque el Perú está siendo protagonista de dos eventos internacionales, donde los jóvenes como ustedes pondrán a prueba su temple. Justo este mes se declaró de interés nacional la Organización de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024, así como la Organización del Mundial de Fútbol Sub-17 a realizarse el 2023. Lo que acabo de mencionar muestra el compromiso que mi gobierno tiene con la educación y con el deporte. Funciones de gobierno vinculadas a la juventud, aquella juventud que va tomando cada vez más su verdadero protagonismo en un mundo de acelerados cambios. Y qué importante también que se reconozcan diferentes valores, siendo uno de ellos el amor a la patria. Personificado en quien da su nombre al premio, me refiero a Yenuri Chihuahua Cruz, joven que ofrendó su vida, de quien lleva el nombre de este Premio Nacional de la Juventud. A los ganadores, menciones honrosas y participantes todos. Les comprometo a seguir trabajando por el progreso de nuestro país. Dada la juventud, tiene mucho por aportar con esta noble misión y el aporte que dan a esta gran nación. Muchas gracias por la invitación y ustedes jóvenes a seguir adelante, sin desmayo alguno, en este largo camino, pero un camino traficante. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.